Música Aquí en otro nuevo video Andamos este Vamos a la yarda, vamos a ir por la mamalona Que ahora se le va a instalar el sonido Entonces Aquí ya venimos el freeway La mañana tuve que ir al DMV Tuve que ir bien tempranito Estaba haciendo un friazo Entonces fui al DMV para Tenía que hacerle update al mi médico Los troqueros tenemos que hacer un médico cada dos años Y tenemos que ir al examen Examen médico Te hacen de la presión Diabetes De la vista Que no estés usando drogas Todo eso Entonces Que estés Apto para manejar Pues para manejar un 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 vehículo del tamaño que manejamos Entonces Ya le hice update Todo está bien Y este Y ya Ahorita nomás pase por las cosas Acá traemos todo Todo lo que le vamos a poner A la mamalona Vamos a ver Que nos sirve Y que no nos sirve Porque tiene unas cosas ahí guardadas Unos Unos amplificadores Y todo eso Entonces Vamos a ver Ya me está dando calor Este Aquí nos dice El GPS Nos faltan 23 minutos 23 minutos Para llegar Ahí a rayarla Entonces Vamos a ver ahorita Cómo nos va Y es Viernes Viernes Hoy nomás Hoy es sábado Todavía Yo todavía quiero que sea viernes Para que dure más el fin de semana Que dure tres días Este no Ya este Sábado Apenas son las 10 de la mañana Yo soy madrugador 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 A veces le gano Al Al ¿Cómo se llama? Le gano al 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 Fui tempranito Al Dm Dije Voy a ser uno de los primeros Si fue uno de los primeros Pero Ya había una fila Como unas 20 personas Y En cuanto llegué yo Empezaron a llegar Que la abuelita Que la mamá Que la hija Que el hijo Que llevan A que haga El examen Del Del Driving Y todo eso El examen de manejo Pero me tocó Ser la persona Número 20 Y como El El trámite Que yo iba a hacer Era muy Era muy Este Muy rápido Porque nomás es Poner ahí El nuevo El nuevo médico Que estamos Haciendo cada dos años Ya nomás le ponen ahí Todo está bien Estoy apto para manejar Y vámonos 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 Entonces aquí Aquí ya vamos Rumbo a la yarda Para Porque ahí tengo La mamalona Entonces vamos Para allá Para ponerle El sonido De una vez Ya estoy Ansioso Por Por traer La mamalona Con sonido A ver Que tal A ver Que tal A ver Que tal Que tal Que tal Que tal es el tráfico del 91 yendo para el west 91 west bueno voy a dejarlos ahorita a ver vamos a ver como nos va yo acabo de recoger mi mi troque también ahorita y en los ángeles fuimos a comprar este las cosas que ocupado para el sonido de la mamalona agarramos un amplificador unas bocinas 4x9 6x9 6x9 capa infinity porque le quiero meter casi las bocinas de las que se meter del mismo del mismo de la misma marca y me hablaron que el troque estaba listo entonces para recogerlo ya aquí venimos en el troque qué pasó con el troque se fregó el clutch el pin que trae el clutch se quebró porque al parecer cuando me lo arreglaron la primera vez le pusieron el mismo coach viejo que tenía entonces con la transmisión nueva y todo eso no sé qué habrán pasado por sexe quebró entonces ya esperemos que ahora sí me dure el troquecito para seguir generando y ahorita cuenta que venía saliendo el lugar en cuanto me subía el freeway en cuanto me subí el frío empezó a vibrar por como ahorita lo traigo manejando y iba vibrando así como yo dije es la carretera no pero no al parecernos la carretera es el troque no sé a ver cuánto me dura otra vez le voy a les voy a comentar pues porque luego no quiero que digan no que que todos te lo arreglamos y y te lo dejamos bien está pesado si no lo hicieron bien y y que lo digan que uno es el culpable pues como que no van pero pues aquí ya venimos entonces como estaba cerca y del lugar para recoger del mecánico en los ángeles le dije a mí a mi compa que me va a hacer el favor de conectarme ahí la que me va a instalar todo en la mamalona me dio el rey de medio rey de ahí ahí recogimos el carro entonces el bien allá enfrente de mí ya vamos a la yarda y ya parqueamos el troque y vamos a empezar a trabajar en la mamalona entonces estén pendientes ahí para que miren cómo vamos 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 a terminar por el sonido chinga ah uh 厲害 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Woo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí andamos todavía Esa bocina de allá sí sirve pero resultó ser que la que va acá no sirvió entonces voy a tener que ir a regresarla a ver si me la regresan pero aquí andamos ya conectando todo para que la mamalona se ve bien no sé si les gusta el setup ahí diganme denme ideas a ver que hacemos este es el el amplifier for the for the speakers para las voces y este es para el subwoofer para el bajo este es de un canal de 3,000 watts hyphonics brutus y este es el gemini hyphonics 1200 watts 1200 watts cuatro canales vamos a conectar y 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 ahí está la mamalona y y y y y y y y y muy contento con la troquita me gustó mucho y y vamos a empezar a arreglarla y 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